Quindindeños, la bandera de la unidad vuelve a flamear. La bandera de los quindindeños que representan los sueños, la libertad, el pensamiento, el futuro, pero sobre todo la esperanza de nuestra gente, de los afrodescendientes, de los chachis, de los agricultores, de los serranos, de los montuvios, de los mestizos, de todos aquellos que han hecho de este rincón del Ecuador su hogar. Hoy, que conmemoramos nuestros 56 años de cantonización, con un rostro sonriente, vamos juntos a construir ese quindinde más humano, ese quindinde inclusivo, ese quindinde de la mano amiga, ese quindinde agricultor. ¡Que viva Quindinde! ¡Gracias!